Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos una vez más con este continuador de esta gran leyenda como la es la del cariñoso y pues con un reto bien importante que acabas de lanzar en el cuadrilátero en la semana muy activo también en redes sociales con ese reto, ¿no? Así es mi amigo, muchas gracias por tu espacio y pues sí, yo soy también de pocas palabras como lo es el señor Estrella 2000 y vamos a culminar ese reto, como se lo dije arriba del ring, la rivalidad que lleva con mi padre ya llegó conmigo también Entonces tengo esa encomienda de quitarle su máscara y vamos a dar todo en esa batalla Esta noche fue con sed de revancha, ¿no? Esta contienda porque creo que has visto a tu padre caer en repetidas ocasiones, ya sea contra Boomerang, Estrella 2000, contra cualquiera de ellos Y pues esta noche te le mediste, te le pusiste al tú por tú, de cierto modo faltándole al respeto porque pues hay que tirarle a los grandes, ¿no? En este deporte Exactamente, yo voy con los grandes, como te lo dije hace un rato, ¿no? La encomienda que tengo es quitarle su máscara al señor y vamos a ver en qué termina esa lucha Va a ser yo creo que una de las mejores que he tenido desde que empecé con esta lucha, desde que debuté y vamos a dar todo, vamos a darle un buen sabor de boca a toda esa gente que viene a apoyarnos aquí en el gimnasio Alcón Galáctico Y pues vamos a ponernos al tú por tú con ese señor, faltándole al respeto, digo, afuera podrá ser un simple mortal, pero arriba, mira, arriba se va a topar con pared, se va a topar conmigo Y va con dedicatoria esa máscara para mi padre También hay otros retos en contra de Blackfly, en contra de Conin, ¿qué les tienes que decir a ellos o primero te vas a enfocar en Estrella? Mira, ellos yo creo que ya se escondieron, ¿no? Se escondieron a espaldas del señor, entonces por eso el señor creo que dio la cara y vamos a ver, vamos a ver qué sale más adelante Ahorita ellos no me importan, ellos ya no me interesan, son cosas del pasado, entonces no tengo que decirles nada, ya las señoritas ya se escondieron Y vamos a dar el todo por el todo contra el señor Estrella 2000 y espero, y espero el señor se prepare para esta gran batalla Así es, pues amigos de Lucha Libre entre nosotros, Cariñoso Junior dando la cara por, pues también, la dinastía La dinastía va a seguir y esperen más sorpresas del Cariñoso Junior y recuerden que los exóticos, los exóticos también luchan ¡Gracias!